¡Hola, hola chavarrillos! ¿Cómo estáis? Nosotros estamos muy bien. Somos Laila, Arroz y familia. ¡Daisy! ¡Bonita! ¡Hola! ¡Cati! ¡Hola! ¡Cookie! ¡Hola! ¡Mía! ¡Hola! ¡Mini! ¿Qué vas a comer? ¡Mini! ¡Mini comiendo! Muy bien. Salen hasta mis gatitas. ¿Verdad, chiquis? ¡Ahí comiendo! ¿Dónde vas? ¡Adiós! ¡Adiós, chiqui! De día de hoy es que voy a ir ahora a hacer más análisis que son las ocho y veinte de la mañana y lo tenemos a las nueve menos veinte. Así que tenemos que salir a la par, los ojos ya. Y vais a ver lo que hago yo hoy por la mañana, que es miércoles. Y no sé si iré al mercadillo o no. Así que esperaros y ahora os cuento. Bueno, tengo esta cara de sueño porque tengo un sueño que no veas. Con este pantalón y las bolas y las bolas y las que veis son de luce. ¡Hace bolas! Bueno, hasta ahora. Mirad ya qué pelo más largo tengo. Me lo voy a dejar largo para que me deje de hacer estas cosas raras el pelo y se me ponga liso y así. Y tengo mucho sueño porque me he dormido a más de las cuatro de la mañana y son las ocho. Me he dormido cuatro o tres horas porque era imposible dormirme. Cuando ya estoy voy a ir a hacerme análisis y mi padre también. Aquí tenemos las citas. La mía y la de mi padre. Así que vamos a ver cómo sale porque a mí hasta que me consiguen sacar las agro para los análisis ya os contaré hasta ahora, chicos. Ya salgo. Y a la primera me han sacado. Y a mi padre también a la primera. Lo tengo. Así que no sé si vendré al mercadillo o no y ya grabaré. Así que hasta ahora, chicos. Hoy estamos aquí desayunando en el barca. Y ahora os voy a enseñar lo que he pedido yo para desayunar. Bueno, mi padre se ha tomado un café con leche que es que ya se lo ha acabado. Que es que me habían llamado al teléfono y he tenido que cortar el vídeo. Y un colacado con dulce y una palmerita de chocolate. Porque después de los análisis necesito dulce. Aquí estamos en el bar. Y no sé si podré ir al mercadillo porque creo que no vamos a ir. Así que ya veré a ver qué hago. Vale, chicos. Voy a desayunar. Tenía que ir al mercadillo con mi tía, pero mi tía ya no va. Así que no sé. Y creo que ya no voy a ir a Riosoco. Y que lo que iba a hacer para el vídeo, pues, se ha ido un poco al galiche. Pero bueno. Yo aquí desayunando en el barca Saúl, sí. Recomendarlo 100% porque me atienden muy bien. Por ahí está el camarero. Y bueno, pues, si voy a Riosoco o algo, lo grabaré. Si no, pues, se queda muy cortito. Así que, bueno. Y ahí la tele. Así que voy a desayunar. Chicos, he olvidado Riosoco porque se nos ha olvidado unas cosas. Comprar y voy a ir al día. Así que, allá vamos. A ver que me iba a comprar un paro. ¡Hala, el coche! Ya que tenemos. Pues, ya habéis visto, ya he desayunado. Y al mercadillo no voy a ir, pero a lo mejor al chilo sí. Y veréis lo que voy a hacer yo. Vamos. Ya estamos. Ya estamos aquí. Vamos a comprar yogures. Eso. Así. Que se lo olvida traer el reloj y ya no puede ponerle pila. Ay, madre mía. Pero es colocado. ¿Eh? Azúcar y agua, yo en brazo. Una garrafa. Y una botella, yo me la cambio la mía. ¿Una? Una botella y cambio la mía. Que yo tengo mi propia botella que bebo yo. Y mi padre no sé qué está mirando. No sé si me estaréis oyendo porque estoy con la mascarilla, obviamente, aquí. ¿Qué es lo que hago yo? ¡Puára! Ahora os enseño lo que hay acogido. Por lo menos veis lo que hago yo. El agua está para allá. Mirad, la comida de mis gatos es esta. Es de ahí. Veas. Voy a cambiar mi botella donde está con bella. Es la que siempre llevo. De litro y medio. Ay. El azúcar, a buscar el azúcar. Aquí son las bebidas de capola y todo eso. A ver. Para allá. Eso es harina. ¿Qué vas a coger? Harina. No, más para allá. Más para allá. No sé. A ver. Atascos por la vida. Aquí. ¿Dónde vas? Yo lo vi. Azúcar. ¿Verdad? No duele una fruta de guay, guay, guay. Da igual. Pues sí. Bueno, ya hemos acabado de comprar. Venga, la sustra. Voy a apagar ya. Ahora va a ser unas llaves. Aquí en la llave. Va a ser una copia de llaves, mi padre. Vale. Y creo que ya me voy a ir a comer porque es súper tarde. Se me ha hecho súper tarde. Porque está conmigo por ahí. Aquí. En esta tienda. Rom-Santra. Bueno, ya salimos y ya me voy a ir para casa y a comer porque ya son las dos. Así que, pues espero que os haya gustado lo que he hecho yo hoy en la mañana, que no ha sido mucho. Pero bueno, es que se nos había olvidado un acoso y estábamos en casa y hemos venido para acá. Y ahora, si me abre el coche, me montaré al coche. Y luego os mando los saludos. Estábamos haciendo copia de las llaves de la huerta. Y bueno, adiós. Os mando los saludos y todo eso cuando llegue a casa. Hola, mamá. Hola. ¿Qué haces? Yendo a la tele. Ya son casi las tres, así que ya se ha acabado lo que he hecho yo en la mañana, ¿verdad, Moni? Sí. Chicos, en el vídeo de hoy no voy a saludar porque se me ha hecho muy largo. Así que está pendiente todos los saludos del vídeo anterior para el que viene. Así que no os enfadéis porque es que no he podido coger los saludos, ¿vale? Bueno, y ya sabéis que no pongo de jasta. Viva la familia Chivarrilla no cojo los saludos porque la temática es el hashtag Viva la familia Chivarrilla. Ya sabéis que cojo los dos primeros, alguno antiguo y uno de Instagram. Así que pongan el hashtag Viva la familia Chivarrilla. Bueno, y ahora ya sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Den like, compartan, comenten, suscríbanse, den a la campanita, campanita para que YouTube lo sabe. Y cada vez que subo un vídeo, ya sabéis que aunque la tengáis activada la campanita, campanita, a veces no funciona. Por eso os pongo mi Instagram al principio y al final del vídeo con todas las redes sociales. Y, pues eso, abajito del todo en la cajita de información os dejo los links directos a las redes sociales que Pinchesi directamente os lleva porque decíais que en Instagram no me encontrabais y Facebook y Twitter, pues ya ni les tengo instalados ni nada. Y TikTok os lo dejo aunque no le haga mucho caso. Bueno, y ya sabéis que mis redes sociales son Facebook, Twitter e Instagram y TikTok. Bueno, y ahora ya sí, chau, 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 chivarrillos. Seguidme en mis redes sociales, sobre todo Instagram, que estoy ahí todo el tiempo respondiendo. Chau.